Bueno, bueno, vamos a acercar hasta Alicante, ahí está nuestro reportero más disfrutón, Pedro Martín, que le dejábamos antes en el or de multitudes, como le aclamaba la gente allí. Vemos que hay buen ambiente, ambiente festivo, manga corta, festividad. Pedro Martín, que si no te gustaba el destino, habernoslo dicho y buscamos uno bueno. Pero a punto, tengo una lista de destinos, claro que sí, Iñaki. Aquí seguimos, pero ahora es verdad que estamos en el ambiente festivo, pero tenemos que hablar de precaución, sobre todo con el sol y con estas elevadas temperaturas, porque hay varios puntos de la comunidad valenciana en alerta, precisamente por este motivo. Ojo al dato, hoy, en la última mascleta de la Plaza de los Luceros, 27 casos de lipotimia, precisamente de esos 27 han tenido que trasladar a 4 al hospital. Así que, por favor, máxima precaución, sobre todo en festividades como esta, que se celebran al aire libre y con las temperaturas que estamos teniendo. Lo fundamental, una imagen vale más que mil palabras, por ejemplo, Maite, que no piensen que me conozco a toda la gente de Alicante, lo he hablado antes con ella, perfectamente ataviada, con su sombrero, hidratada. Muchísimo calor, hay que ir tapada, gafas de sol, pones en protección, porque es que es exagerado el calor. De hecho, tú has sido testigo hoy de varios golpes de calor. Muchas ambulancias pasando, era demasiado. Como no te refresques y vayas preparada, no haces nada. Incluso abanico, florido, que florezca la alegría, muchas gracias también, como veis aquí, muchas gracias, Maite. Vamos a disfrutar de las fiestas. Muchas gracias, esa es la clave que ha dicho Maite, disfrutemos de las fiestas, Iñaki, Cristina, hagamos caso a nuestro meteorólogo, porque la temperatura también va a subir esta noche con el fuego como líder indiscutible, y haciendo homenaje a un programa de nuestra cadena, esta noche, Alicante, sí que va a estar al rojo vivo. Bueno, bueno, Pedro, esto ya, vamos. Qué bien traído, qué bien traído, mi señor. Adiós. Bueno, son las 6 y 43 minutos.